La segunda hora de la mañana es en radio, en un día tormentoso, pero tormentoso, noche de muchísimo calor en el centro de la península, especialmente en la capital. Ahora estaba oyendo a Rocío Regidor y decía lo del hombre del tiempo, con esa voz tan amable, hay que reconocer que esa renomación no ha salido bien, algunas veces salen bien. Y dice, bueno, temperaturas suaves, suaves, 19 grados a las 6 de la mañana, como será hoy. Pero, pero cuidado, porque todavía no ha terminado mayo, y esta tarde-noche van a cambiar las temperaturas y van a bajar unos 5 grados de media en toda España. Va a haber una semana tormentosa, que ya se irán recuperando estos, hoy hay máxima de 34 en Madrid. Pero se acabó, mañana estaremos otra vez en menos de 30, 20 y algo, 26, 28 supongo. Pero en fin, estamos, las tormentas cambian mucho las temperaturas. De manera que el calor ha sido un par de días y hasta el lunes de la semana que viene no entraremos ya en esa zona realmente tórrida del mes de junio. Hoy ya digo, nos quedan, nos seguimos, se prevé unos 30, yo creo que van a ser más en Madrid. La máxima, pues la máxima es, este es el pelotón del agobio. Badajoz, Córdoba, Logroño, Zamora y Zaragoza, 33 grados. Se ve que Sevilla y Córdoba sestean. Y la mínima, en Lugo, 9 grados. Pero es que allí celebran con frío la gélida Lugo, pues que se han quedado en segunda. Que ayer se la jugaban, ganaron en Vallecas, el rayo de todas maneras. ¿Ha venido Rubén Fernández? Sí. Sí, ha venido. Bueno, bien, hay que estar. Sporting se quedó, perdió el rayo, pero no ganó el Sporting. Ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? Y Lugo, naturalmente, lo festeja, 9 grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, que vuelve después de cumplir con la patria. Aquí cada uno cumple con la patria como puede. ¿Cómo está esa bella criatura? Muy bien, durmiendo la he dejado. Encima le duerme, es una cosa... El bebé trampa me ha salido. Fíjate. Sí. Aquí la cara de idiotas, parece que somos todos los padres, los abuelos, los tíos, de todo el mundo. Ay, en fin. Y esperen, que esto no queda aquí nunca, siempre hay más, siempre hay más. Bueno, pues nada, felicidades y bienvenida, Vanessa. Y vamos ahora a hablar de algo que es, no por previsible, como los embarazos, que fatalmente llegan, en fin, llega un momento en que ya eso tiene que salir y sale. No por previsible, sino que aquí nos encontramos ante una cosa verdaderamente monstruosa. Es un aborto estópico, es un embarazo raro. Lo de los indultos y este gobierno es tan monstruoso que afecta incluso a la oposición, que no sabe muy bien qué hacer. El gobierno no es que se haya metido en un lío. No, 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 no. El gobierno es un lío. Y las encuestas, en realidad para despiste del Partido Popular, que nos anunció una remodelación, bueno, dijimos, por fin, casado hace caso, adiós hispán, adiós tal, vamos a hacer un grupo en torno de gente inteligente, que por fin ha casado, en lugar de halagarle los oídos y de azuzarle los celos a Ayuso y Almeida, pues lo lleve por la vía de la sensatez. Hay que recomponer la relación con Vox, hay que ir a la calle el día 13, en fin, hay que comportarse como la base social quiere que te comportes. Bueno, pues no. Resulta que primero, lo que nos habían anunciado de la gran remodelación, no es tal remodelación, simplemente hispán lo han mandado al exterior, no a la luna, como algunos hubieran deseado, pero en fin, a las grandes empresas exteriores del PP, que como pueden ustedes imaginar, pues no son nada. Y han puesto a un señor, pues que está muy bien, que tiene un nombre, que no consigue un apellido. Juan Benito. San Juan. Es que es, reconozcan ustedes, que es San Juan Benito. Si fuera bendito, todavía lo entendería. Bien. Y luego añaden que en economía han puesto a rotellar a nuestro colaborador. Hombre, menudo cambio. Ayer me felicitaban. Pero yo ya tenía la nota que nos habían mandado rotellar, hoy la recoge también El Mundo, que a él no le han dicho nada, él no tiene ningún cargo, no hay ninguna renovación. Que por supuesto piensa seguir colaborando con nosotros, y dice, vamos a ver. Y aquí viene que en una nota oficial te diga el PP que ha renovado el grupo dirigente, y además que está también Quintanilla. Bueno, Quintanilla lleva tantos años ahí que ya no sabe si está o no está, pero quiere decir que ya estaba con Aznar, hacía discursos y papeles, y a veces cuando escribe tribunas. Pero bueno, se supone que es una persona más sensata, de otro momento menos celoso y menos epiléptico. Pues tampoco sabemos si está, pero vamos, ahí el importante, el novedoso, era rotellar junto con el San Juan Benito, todo junto, que es un tipo que tiene un aditamento capilar peculiar. Ya entraremos si se asienta en otro sitio. Eso era una buena señal, es decir, por fin Casado atiende a los que venimos hace meses diciendo que ese Sanedrín que tiene en torno lo están llevando al desastre, sin ninguna necesidad. Creen que se va a hundir solo el PSOE. No entienden una cuestión que debería estar clara. En su último libro, lo dice Esperanza Aguirre, es que se cree alguna gente en Génova, y algo sabe de política Esperanza Aguirre, se cree alguna gente que está solo Sánchez. Sánchez no está solo. Sánchez es el golpe de Estado catalán, Sánchez es la ETA, Sánchez es el PNV, Sánchez es todo el separatismo catalanista de Baleares, de Valencia, Sánchez es el separatismo gallego, Sánchez es el comunismo, Sánchez es lo más parecido a un dirigente bolivariano, un dirigente caribeño, que existe, que ha tenido España nunca, con la tutela de José Luis Rodríguez Zapatero, que es como el abuelo de este maldito gobierno, al que además le han entregado el IBEX 35 al diario El País, y parece que la vanguardia. El País lo dirige Miguel Barroso, de hecho, que es el jefe de gabinete de Zapatero, el mismo que declaró la guerra civil a media España, que abrió la fosa, la memoria histórica, violencia de género, toda la basura que padecemos, y que el cobarde de Mariano Rajoy continuó, dando sobre todo por su pacto con la ETA, la que primero resucitó y después se abrazó y se casó con ella, y hay casados, siguen, todo viene de ahí. Pero hay una cuestión muy de fondo, que el IBEX 35 esté patrocinando un diario, un diario conjunto, porque ya El País y la vanguardia, no sé si ya el conde de Godo desembarca aquí, o directamente Miguel Barroso se instala en Barcelona a dirigir el país, pero que haya un periódico dirigido por las principales, pagado, pagado en su ruina, que debe 1.400 millones de euros, a ver qué empresa sobrevive con eso. Para defender el golpe de Estado, para defender lo que llaman ahora indultos reversibles. Es que, todo esto nos enteramos por el diario del IBEX 35, el diario del gran capital, que hubiera dicho Marcelino Gamacho, gran capital que aquí es gran cotizable, es decir, a expensas de lo que diga el gobierno que me pega un tamparantán que me hunde en bolsa, porque esto es el problema de las empresas cotizadas, y del valeroso capitalismo español, heroico capitalismo español, siempre en defensa del poder, si es de izquierdas, siempre. Bueno, que los indultos eran rápidos, limitados y reversibles. Reversibles como los gabanes, como los impermeables, pero ¿cómo que reversible? Hoy, hasta Edmundo Bal recupera, en un largo artículo en El Mundo, que estaría bien si no fuera el de la moción de Murcia. Pone verde a Sánchez, pero claro, firma Edmundo Bal, es diputado en el Congreso, vicepresidente de Ciudadanos, jefe de todas las cosas que le ha hecho Inés, que es jefe de todo, excepto de Inés, que bueno, ahí está. ¿Y qué hacías pactando con este sujeto en Murcia? Y además, echar al PP de todas partes. Lo que dice del indulto es verdad, es una porquería, es un asco, es un golpe de Estado, es un autoindulto. Es el autoindulto de Sánchez, y todo lo que es Sánchez, que es el comunismo y el golpismo. Por eso es mucho más fuerte de lo que parece. En las encuestas dicen, bueno, se queda ya en 102 escaños y el PP está en 130. Bueno, PP sin Vox no es nada, me parece que eso algunos no lo entienden, y además sin Vox no será nunca nada. Tampoco Vox sin el PP, pero Vox suele esperar, el PP no. Y España tampoco. ¿Qué pasa con los indultos? Bueno, pues que aquí se le da la calle contra el gobierno y sus secuaces. ¿Y quién tiene que salir a la calle? Pues hombre, primero el jefe de la oposición, después el jefe del segundo partido de la oposición. Ayer hizo unas declaraciones, ya Almeida, para que no digan que solo hay uso, le lleva la contraria al jefe. Absolutamente impecables. Primero, lo de los complejos. Es que dicen la foto de Colón, la foto de Colón es lo que dice Teodoro continuamente, no nos verán en la foto de Colón, nunca más la foto de Colón. Hoy Luis Herrero explica perfectamente en su artículo en Libertad Digital que después de la foto de Colón, Ciudadanos y Vox tuvieron unos resultados extraordinarios. Y que si bajó el PP es porque hacía cinco meses que había llegado Pablo Casado y tenía que pagar la factura del canalla del que se fue a emborracharse cuando la moción de censura, en lugar de convocar elecciones, que nunca pagará, en cien vidas nunca pagaría. ¿Cómo no iba a pagar la factura de Rajoy? Y si en vez de Casado hubiera sido Soraya hubiera sacado unos 66, seis escaños, y aún me parecen muchos. Pero eso de que la derecha apagó la foto de Colón, pero si subió en votos. Bajo el PP subieron los otros dos. ¿Dónde está el problema? Al revés. Aquello paró lo que ahora se reedita en forma de indulto, que es la consideración de Cataluña como un Estado aparte, parásito, que coloniza además al resto de España. Primero, porque nos convierte en colonia económica, véase lo que está pasando en todas las grandes empresas, la última en Indra, que ha robado el gobierno. Han colocado un inútil a cambio de que sea florero, porque las empresas son así de heroicas. Pero vamos, es que se están quedando con todo. Estamos como en tiempos de Nacís Erra, como no hablarás catalán, no te colocabas en Madrid. Pero lo fundamental, que quieren que además no haya ley en España, para que ellos puedan seguir dando golpes de Estado, pues dicen que será reversible. ¿Cómo va a ser reversible? Un indulto. Un indulto es personal y eso no es. ¿Hay voluntad de arrepentimiento? Sí, no, no lo hay. ¿Es personal? No, no lo es. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Lo que le conviene al gobierno. ¿Qué le conviene al gobierno? Que no es solo Sánchez, que no son solo los comunistas. Le conviene la impunidad total de sus socios. Y a esto, que es el autoindulto permanente de Sánchez, continuo, reversible, multiplicable, es a lo que nos enfrentamos. De manera que más vale que se vaya haciendo a la idea a Casado de que cuanto antes diga que va a ir a la manifestación, antes más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo. Si no va a Casado a la manifestación, va a Almeida, va a Ayuso, va a Bascal, va hasta Inés, que lo mismo al final se presenta, porque está, no se fíen. Pero a Edmundo, lo mismo, va a Edmundo, claro. Y entonces, ¿cómo vas a llamar a apoyar una manifestación? Que vayan los líderes, los ídolos, ahora del votante de derecha, que es sobre todo Isabel Ayuso, pero también Martínez Almeida. Y no vas a ir tú. ¿Por qué? ¿Por qué dirá el país? En fin, esto es tremendo, pero tenemos hasta el día 13, por lo menos para que la oposición se entere de que hay que ir como en Colón, pero mucha más gente. Y hay que llenar Colón, todos con mascarilla, todos en nuestro sitio, y a llenar Colón y sus aledaños, que aquello es enorme. Sí, ayer conocíamos a través del diario El País que los indultos a los presos serán rápidos, limitados y reversibles. Hoy nos enteramos gracias al diario oficial del Gobierno que este prepara la reforma del delito de sedición para reducir las penas y reforzar de este modo los indultos. Este cambio ya estaría preparado y el Ministerio de Justicia a la espera de tener luz verde para comenzar la tramitación en el Congreso de los Diputados. Respecto a la concentración en contra de los indultos que se prepara en la Plaza de Colón para dentro de dos semanas, sigue sin conocerse quién acudirá en representación de PP y Ciudadanos. Pablo Casado todavía no ha decidido qué hará y tampoco Inés Arrimadas. El primero que confirmó su presencia fue Santiago Abascal. Mientras tanto, como preludio a los indultos, Sánchez y Aragonés trabajan en la denominada Mesa de Diálogo que se reunirá en breve. Martínez Almeida dice en La Sexta que los socialistas utilizan la foto de Colón porque no tienen otros argumentos. En las próximas semanas, digamos, pues antes de las vacaciones de verano se pondrá en marcha la Mesa de Negociación con el Estado. La Mesa de Negociación con la Estado. De ofrecer una hoja de ruta transitable en la que podemos efectivamente volver a poner en marcha la Mesa de Diálogo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de liderazgos y esos liderazgos corresponden al gobierno de España y en este caso al gobierno de la Generalitat. Cuando la izquierda se agarra desesperadamente a que esto es la reedición de la foto de Colón es porque no tiene otro argumento más que asustar a los españoles, más que decirles que viene el lobo, más que decirles y contraponer. Por eso digo, a mí la foto de Colón ni me va ni me viene. Bueno, sí, debería irte porque yo te veo en primera fila aprovechando su envergadura Martínez Almeida se colocó delante. Están todos ahí. Suena el himno y están todos muy serios. Y delante hay un señor con una bandera anudada al cuello que se ha metido ahí. No es el mocito feliz, es Almeida. Que lo he visto. Claro, hábil hincha atlético con el Vespino y el tío se ha colocado delante y está medio sentado. Ahí, sí señor, con el himno. Ahora va a hacer un monumento a la legión. Pues venga, no sé si son 6 o 60 metros. Pues muy bien. Pero al final, lo que dice, hay otra frase que cito yo hoy en mi columna del mundo. Eran declaraciones ayer en Navarra. Dice, vamos a ver, que perjudicaría al PP. Lo que perjudica a un partido es estar aislado de la sociedad. Vivir en una burbuja. Solo le falta decir, Pablo, por favor. Por favor, Pablo. Que no nos van ni nos viene. Como que no nos va a ir si estabas ya ahí. Tú el primero, delante. Como el pequeño Nicolás. Como donde había que estar. Pero si además lo dice el gobierno, es volver a la mesa, a la mesa, la rendición de Pedro Alves. Pero claro, el relator internacional será Guardiola ahora que se ha pegado otra torta en la Copa de Europa. Claro. Si nos descuidamos, piqué. En fin. Vamos ahora con lo de Andalucía. Hoy comentaba Silvia Rivero que le ha sorprendido mucho un editorial en el mundo. A mí también. Dice, ¿a dónde va Vox en Andalucía? Pues hacerle un favor al PP. Hacerle un favor enorme al Partido Popular. Porque el Partido Popular está compuesto todavía por mucho Maricomplegine, mucho Sorallo. Y porque está en el poder y no puede parecer que el que está en el poder disuelve. ¿Cuál es la razón de la disolución en Madrid? Pues que no era fiable Ciudadanos. ¿Y es más fiable en Sevilla? ¿Es más fiable Ciudadanos Andalucía que Ciudadanos Madrid? Pero hombre, por favor, si están en guerra civil. Si el otro día Rocío Ruiz dijo, venid, venid, venid todos los menas. Y dijo Vox, ah, sí, pues entonces no hay apoyo al gobierno. y dice, hombre, y la ley del suelo con la falta que hace en Andalucía, pues no acojas a los menas. Si es tan importante la ley del suelo, por unos pocos menas, pues si son pocos, razón de más para rechazarlos. Que dice el gobierno, bueno, no los podemos admitir. No sabemos si son menores. Pero no puede ser que el gobierno, por la parte de Ciudadanos, esté diciendo, venid menas, venid menas, que todos son pocos. Bienvenidos sois. Y al mismo tiempo decir, ah, pues no, no te quejes por los menas que tenemos la ley del suelo. ¿De qué suelo? No sea del suelo electoral. Vox trabaja ya con la seguridad de que habrá elecciones en Andalucía. Tras el verano, la formación de Santiago Abascal va a forzar esta situación dentro y fuera del Parlamento Andaluz, como pudo observarse la semana pasada cuando el grupo impidió que saliese adelante la ley del suelo y cuando convocó como consecuencia de la crisis con Marruecos un acto frente a Santelmo. El PP andaluz se resiste de momento a pesar de que las encuestas le son favorables. La última, la que publica hoy La Razón y que sitúa el bloque PP-Vox con mayoría absoluta con entre 57 y 62 escaños en el mejor de los casos. Ciudadanos seguiría teniendo entrada en el Parlamento con entre dos y cuatro representantes, pero no sería vital para el Ejecutivo regional. El PSOE, aún por definir su candidato, se quedaría con 39 diputados y Podemos con 11. Es decir, que los resultados serían como los de Madrid o todavía mejores. ¿Por qué se resiste el PP? Bueno, primero, porque son maricón prejines, es el PP. Es que no hay que olvidar que han sido muchos años de Rajoy y queda el... Sobre todo, si otros hacen la tarea, pues el PP y Vox son complementarios. Uno es la infantería y otro es la artillería. La infantería tiene que tomar esto, pero, pues claro, y hace muy bien. Lo repito, si tan importante es la ley del suelo y la estabilidad del gobierno de Andalucía, ¿por qué ponerla en duda o en riesgo acogiendo, no sé, llamando a los menas de Marruecos como hizo Rocío Ruiz, que yo la tenía por una persona sensata y no por una progre loca? porque es de locura en Andalucía donde uno de los problemas que más siente la gente es el de la inmigración ilegal, andar con estas prédicas de Carmena. Les interesa la estabilidad, es insostenible con ciudadanos, pero en ningún sitio de España. Pero, hombre, si este fin de semana pasado se van a, no sé si fue a comer, ¿comieron o cenaron Inés y Pablo? Almorzaron, sí. Almorzaron, sí. Entonces comieron, comieron, claro, están casados los dos, también niños pequeños. El almuerzo es una cosa así intermedia. El almuerzo, sí, además los almuerzos de casados son largos. Las cenas también, porque a él le encanta hablar y debatir y tal, es que le encanta, si él vale para eso, lo que pasa es que está sumergido ahí como una, en fin, como una crisálida, no sé muy bien cómo está. Lo que hace falta es que despierte. Y mientras tanto, el problema en España es que no hay vacunas. Y Anodina a Darias, que además les ha hecho una fechoría a los MIR, verdaderamente criminal, pero criminal. O sea, es que es más mala que un dolor, no es que Anodina, es que es dañina, dañina a Darias. Como no compraron segundas dosis de AstraZeneca o no tienen vacunas, pues han montado un lío con lo de que la segunda dosis tiene que ser tal. Y está la confianza en el gobierno que el 90%, a pesar del miedo que ha metido el gobierno, dice, no, no, yo a AstraZeneca. O sea, basta que Sánchez, toma nota, casado, basta que Sánchez diga, no os pongáis la vacuna AstraZeneca el 90%, yo a AstraZeneca. Es que se muere la gente, yo a AstraZeneca. Tú sí que nos matas. Pero así, ya ha empezado, pero empezará mientras haya vacunas. Sí, este lunes arranca en varias comunidades autónomas la campaña de vacunación masiva de la segunda dosis para menores de 60 años que recibieron el primer vial de AstraZeneca. El gobierno, que encargó un estudio al Instituto Carlos III para avalar la segunda dosis con Pfizer, tuvo que recurrir al miedo y sobre todo la desinformación la semana pasada para observar y al observar que cerca del 90% de las personas pendientes de esta vacuna volverán a repetir con AstraZeneca. Se da la circunstancia de que algunos gobiernos autonómicos como los de Madrid, Galicia y Andalucía siguen apostando por el suero anglosueco. También este fin de semana siguiendo la línea de las investigaciones estadounidenses The Sunday Times publicaba un informe sobre el origen del virus situándolo en un laboratorio de Wuhan según indican los servicios secretos británicos. Quintanilla es posible que se haya incorporado al ente teodoril. No hace tanto tiempo que lo veo ahí en el horizonte formando partes como Pío García Escudero. Mucho antes que los Toros de Guisando ya estaba Pío García Escudero presidiendo el partido popular de los Toros de Guisando. Tenían hasta cuernos y todo. Quintanilla es el que produjo esa frase histórica cuando echaron a Cayetana al barrio de Toledo que es para disolver el partido pero que es lo que quería oír entonces casado con el muérdago de Teodoro. Un partido no puede pretender que una sociedad se parezca a él por mucha razón que tenga. Lo que debe hacer es parecerse lo más posible a la sociedad y caminar junto a ella para mejorar su vida y para ir conquistando espacio para nuestras ideas desde los gobiernos. Es decir, solo una vez en el gobierno podrá aspirar un partido a decir qué ideas tiene. Vamos, ni Mariano destilado o sea que es posible que Quintanilla que como se ve es una calamidad se incorpore a la nada pero Rotellar que es el que vale no y el Dios bendito este pues tampoco lo sé yo quiero decir que es que ahí entras esto es como entrar en el Minotauro y tienes ahí a Teodoro entonces como no entres pues siendo Luis Miguel Dominguín dispuesto a matar al Minotauro pues ¿qué haces allí? en el burladero a ver qué pasa Montesinos de verdad es que es cómico un partido que está para ganar las elecciones y no sabe qué hacer ni en qué sede está ni qué política tiene ni si va a una manifestación que apoya en fin ¿qué quieren ustedes? vamos a dejarlo aquí nos conectamos al planeta hombre hombre seguro que Teodoro ya está como es ingeniero hasta un robot el robot humano llamado Teo ¿sabes que hay un robot llamado Teo? el humanoide el robot nos conectamos con Teo nos conectamos Rubén Fernández siento lo del portero dos además dos veces dos veces y es un gran portero sí Marinho gran portero pero todos tenemos un mal día sí señor mal día pero te iba a decir yo lo siento por Marinho y por el Sporti me alegro en cambio por Guardiola que tuvo el peor día en bastantes años todavía lo estoy disfrutando bueno pero ¿cómo está el tráfico en la Villa y Corte? pues en estos momentos hay tráfico de Anson en la Avenida de la Paz en Marqués de Abadillo en General Ricardos Avenida de la Paz y Plaza de España vamos con Silvia Rivero y Rubén Fernández a ver cómo les explicamos el lío del polisario porque se trata vamos a recordarlo de un grupo que le declaró la guerra a Marruecos hace unos meses en la guerra entre Argelia y Marruecos la Unión Soviética y Occidente lo hemos explicado pero hay que seguir explicándolo porque estamos en lo mismo la Unión Soviética ahora reconstruida por Putin que tenía Argelia como su punta de lanza quería conquistar el llamado Sahara Español porque era español y ahora es marroquí bueno ahora es es el Sahara pero es Marruecos porque está Marruecos ahí y Canarias digo conviene recordarlo porque la operación completa no era la liberación del Sahara que es una población nómada y los nómadas vienen liberados de fábrica porque están en un sitio y en el otro no, no era Canarias era la Unión Soviética la salida al Atlántico por el norte de África porque ya habían conquistado por el sur al tomar las Angola que fue una de las grandes colonias portuguesas la más importante la más grande que en la cuando llegó el golpe de los claveles con los comunistas pues los comunistas se quedaron con Angola y se quedó la Unión Soviética con Angola y con Mozambique y Guinea Bissau bien de ahí viene el polisario es una herramienta soviética para llegar al Atlántico el gran problema de Rusia potencia terrestre siempre ha sido acceder a los mares especialmente al Atlántico porque evidentemente Rusia no está en el Atlántico bueno pues esa era la operación y repito era Canarias tenía el M Payak y la República Saharaui Árabe Unida eso que llamamos el polisario estaba en Sahara pero era lo mismo era la misma operación bueno pues de aquellos polvos vienen estos lodos aquello era una punta de lanza comunista y hoy la parte comunista del gobierno que incluye parte del PSOE el comandante Ábalos y compañía y la laya que no me has que verla parece una activista palestina del año 70 si la ves dice bueno está buena no puede ser vamos buena a lo mejor es con los hijos pero occidental no bueno pues ahora tenemos un lío monumental el líder del frente polisario deberá declarar mañana por videoconferencia desde el hospital de Logroño en el que permanece ingresado deberá hacerlo ante el juez de la audiencia nacional Santiago Pedraz Brahim Gali deberá responder por dos querellas que le acusan entre otros delitos de torturas y detención ilegal Marruecos amenaza con tomar represalias si finalmente no comparece o si el magistrado le deja libertad mientras tanto Ione Belarra apuesta ahora por la celebración de un referéndum para el Sahara Occidental en su programa para liderar Podemos hay que recordar que esta historia ya le costó un disgusto monumental a la Junta de Andalucía cuando votó en el Parlamento que hubiera un referéndum en el Sahara lo digo de paso para que se enteren los quintanillos estos de Génova que cuidadín con lo que se hacen los ayuntamientos y en las autonomías que no se puede votar lo que no te toca o sea los indultos es una cosa de gobierno y de Estado no es una atribución municipal Casado puesto a escaquearse vamos Teodoro que es el que tiene dominado a Casado sé que le molesta pero es la realidad pues le ha convencido de que con tal de no ir a la calle cualquier cosa vale y ayer un tal González Terol buen alcalde de Boadilla pero que cristaliza en Quintanillo también va y dice que lo más sano es presentar mociones en los ayuntamientos contra los indultos pero que pintan los ayuntamientos y que vas a desfilar a hacer una manifestación por donde por los pasillos de los ayuntamientos o que con mascarilla claro es que no cabe un tonto más pues cuando organizaron un referéndum en no me acuerdo que que líos organizó Marruecos pero se puso como una hidra una tontada que pensaron que no tenía consecuencias vamos a ver Marruecos vive mirando a España todos los días primero porque somos los ricos luego porque somos los malos somos los cristianos ya ellos saben que no vamos a misa pero para ellos siempre seremos los infieles y luego por el Real Madrid o sea por la liga Marruecos no fin bueno pero a partir de aquí vamos con la segunda parte quien lleva Logroño al Gali este es el gobierno pero todo el gobierno y si tanta fuerza tiene el lobby putinesco argelino y polisario como para enemistarnos con Marruecos pues parece tras la crisis migratoria originada por Marruecos tras dar el cobijo a Gali en Logroño Vox ha dado nuevos pasos en busca de un adelanto electoral en Andalucía según revela El Mundo es el propio Santiago Abascal quien está dirigiendo la estrategia que pone como fecha de los posibles comicios el otoño en previsión Vox ya ha incrementado su presencia en Andalucía con multitud de mitines Inés Arrimadas comienza en Granada una gira por Andalucía allí va a reunir al comité ejecutivo del partido la ciudad es un bastión controlado por ciudadanos pero ahora está en el aire el exalcalde popular Sebastián Pérez ha abandonado su partido y ahora amenaza con una moción de censura a Luis Salvador que podría darle a la alcaldía al partido socialista salvo que se le dé el bastón de mando al partido popular hoy el diario La Razón publica una encuesta Ciudadanos mantendría la representación con entre 2 y 4 asientos el PP tendría mayoría absoluta con Vox mientras comienza la campaña de las primarias en el PSOE que enfrentará a Susana Díaz con el alcalde de Sevilla Juan Espadas queremos reencontrarnos queremos volver a unirnos para construir un PSOE fuerte y un PSOE además en el que lo importante sea el proyecto colectivo Estas primarias son eso son la lucha por la dignidad por el respeto por la autonomía de la blanca y verde ¿Qué blanca y verde? El Betis Parece un chiste de Joaquín ¿Y qué dices de los indultos? ¿Qué dices de los indultos? No dice nada ¿Qué carrerona había hecho en el PP esta tía? En fin Bueno, que no se nos olvide En Baleares sigue adelante la construcción de lo que llamaban antes de la guerra la Cataluña galán los países catalanes ya está prohibido el castellano como lengua vehicular también se puede violar y prostituir a las menores en los centros de acogida es decir que el proyecto social comunista sigue adelante pero ninguno en Andalucía tiene nada que decir y a este paso el PP tampoco La nueva ley educativa de Baleares eliminará la referencia del castellano como lengua vehicular y hará que toda la educación sea íntegramente en catalán hasta ahora los anteproyectos de la ley contemplaban tanto al castellano como al catalán como lenguas vehiculares pero al final Francina Armengol ha decidido ceder a las presiones de sus socios nacionalistas de mes Bueno, viene cedida de fábrica siendo Francina Armengol la llegada la entrada o el paso a la República de los Tontos es natural En esa mañana de Federico La República de los Tontos con Santiago González Con Santiago González Muy buenos días querido Federico Bueno, a ver, a ver a ver qué tenemos hoy porque los fines de semana siempre son un territorio ubérrimo Vienen sobrecargados Decías que Francina Armengol pero no creas porque son pocos los puestos en el podio y muchos los disputantes Eso es verdad Pero en fin Vamos con lo que a mí me parece más notable del fin de semana El país se coronó ayer con un titular a cinco columnas en portada que decía Los indultos serán rápidos limitados y reversibles San Francisco de Sales ¡Qué portada! Como primer subtítulo explica El gobierno tendrá listo en un mes un texto muy medido para evitar que lo anule el Supremo Reversible dice Vayamos al artículo 18 de la ley La concesión del indulto es por su naturaleza irrevocable con arreglo a las cláusulas con que hubiera sido otorgado Juanjo de la Iglesia que sigue ejerciendo aquel magisterio de su curso de ética periodística decía en Facebook El indulto reversible es un gran hallazgo jurídico que consiste en sacar a un delincuente de la cárcel con la condición de volver a encarcelarlos y vuelve a delinquir cosa que habría que hacer igual aunque no fuera reversible los grandes inventos de Sánchez y su convicción de que somos todos más bobos aún que él eso es porque confunden el indulto con la vacuna por eso matizan que el indulto que van a darles por sus delitos de 2017 no les inmunizan para los delitos que puedan cometer en el futuro claro menos mal menos mal que no han votado la inmunidad total que podrían asesinar niños y matar a ancianas podría haberse les ocurrido o sea prostituir a las niñas bueno eso ya lo hacen claro las menores de Baleares que además como no se podrán quejar en español pero eso ya lo tienen inmunizado por ejemplo quiero decir en esa línea Luela Parsos comentó el segundo subtítulo de la portada del país que le pareció extraordinario con toda la razón del mundo la medida de gracia será condicionada se anulará si los presos vuelven a violar la ley y comenta Andreita si te comes el pollo y luego ya no te lo tendrás que comer ves como te conviene oye como se nota la llegada de Miguel Barroso y Zapatero a la dirección del país si si está cumbre está extraordinario extraordinario oye y yo me aculpa tengo que confesar que durante muchos años el país fue mi periódico de referencia o sea mira en la ciudad que fue el libro mío sobre Barcelona años 70 yo empecé a escribir en el país y estoy en una foto con Broto el gran pintor en las ramblas llevo el país debajo del brazo donde acabo de publicar ese era el domingo que publico una doble página una doble página el destino cultural de la inmigración en Cataluña sobre el problema lingüístico que se nos venía encima año 79 mira que estaba todo claro y el país vamos pero me defendía a pies juntillas estaba todo claro y tú lo ibas a tener crudo muy poco después bueno lo tuve crudísimo enseguida pero pero es que claro aquí ha habido dos grandes canteras que han sido el grupo 16 la presa del movimiento por supuesto pero el grupo 16 y el país y de una u otra manera de ahí venimos todos sí sí es cierto bueno Carlos Bardem criticaba que en los colegios de Murcia suene el himno nacional en los actos solemnes y para ello se inventaba algún dato autobiográfico nací en el 63 los primeros años de la EGB cantábamos el cara al sol todas las mañanas ante un crucifijo flanqueado por las fotos de Franco y José Antonio era un colegio público lo dirigía una tipa de la sección femenina era Madrid todo eso es falso la sección femenina no dirigía colegios públicos no se cantaba pero nosotros que somos mucho mayores no se cantaba ni se cantó nunca en la escuela efectivamente pero de que habla este bocazas ahora sabes que vive donde a lo mejor va a vivir Pablenín o al menos la Pablenina en la urbanización de Val del Agua exquisita carísima que tiene calles privadas ya ya y sabemos quién es la Pablenina no no la Pablenina la auténtica Pablenina que a lo mejor se va allí a Val del Agua para que no la molesten enga la pagar ah mira o a lo mejor tenemos Lilu y entonces va Pablenín con Lilu no sabemos no sabemos esto ya sabes total que Pablen empezó la EGB en el año 69 en ningún colegio español se cantaba el Caral Sol desde hacía varios años muchos años sí nuestra Ketty Garat se preguntaba por qué Sánchez Castejón daba plantón a los ejércitos en el día de las Fuerzas Armadas en su homenaje añadía que había comprobado ella personalmente en persona la agenda presidencial que ese día estaba vacía los hashtags lo decían todo bochorno y miedo a las pitadas ah claro claro ellos están con el polisario sí bueno de todas formas yo he visto un vídeo verdaderamente sorprendente en del viaje que hizo ahora recientemente con la crisis a Melilla no el de Ceuta el de Melilla cuando él sale del coche se oye una pitada y una cantidad de denuestros o sea que afectaban hasta sus ascendientes femeninos por la línea directa el esto y entonces él se bajaba sonreía y saludaba con la manita derecha al público que lo estaba imprecando digo claro esto lo tiene hecho porque luego lo coge esto Iván Redondo le quita el audio le quita las sobaras directamente y dentro habrá aplausos enlatados exacto le ponen unos aplausos enlatados y santas pasas y si no rocíito aplaudiendo bueno llegábamos al fin de semana con la noticia de que Juan Arribas tiene que ingresar en prisión para cumplir su condena de dos años y medio por decisión judicial Manuel Ruiz Zamora llamaba a la memoria os acordáis de la Paki la Paki seguirá ocupando su puesto en el centro de la mujer del ayuntamiento de Maracena la actuación de la Paki pone de relieve la utilidad real de estos centros que era la colaboración con una red de secuestros de niños esta mujer ha sido condenada por secuestrar a sus hijos y la Paki que sigue en el ayuntamiento de Maracena con un cargo público fue la inductora sí señor y bueno y la gran protectora Susana Díaz y los grandes defensores Mariano Rajoy y Albert Rivera sí señor todos ellos se pronunciaron a favor de Juana Rivas hay que entender una madre a veces el dolor tenemos que ser comprensivos decía el almuerdao y Rivera tan pimpante bueno yo creo que naturalmente la parte contra tanto de la primera parte que vendedor de alfombra oye pero esto esto atención si no lo conocéis la luz que nos viene de Argentina sí la periodista del canal 26 de la televisión argentina Noelia Novillo es su gracia dio la noticia de la muerte por coronavirus de William Shakespeare a los 81 años de su edad la colega afirmó que el fallecido era uno de los escritores más importantes para mí el mayor referente de la lengua inglesa fíjate tú lo entrañable es el para mí sí 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 es que es un descubrimiento como personal sí 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 qué gran ministro o sea de todos los vacunados que han escrito en inglés yo a lo que te voy qué gran ministra de cultura habría sido esta para el gobierno de Sánchez oye aún estamos a tiempo pues sí sí fíjate que yo creía que era muy difícilmente superable lo de Zapatero con Carmen Calvo pero 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 dale su oportunidad qué pasada colgó en Facebook una foto de José Luis Sánchez antológica la imagen muestra un bote en el que puede leerse agua deshidratada agua deshidratada basta añadir agua y comenta Iván Redondo va a tirarse del peluquín por no habersele ocurrido a él y finalmente el postre dulce habitual de nuestro Gulliver que escribió en mi blog un ovillejo sobre el uso alternativo del derecho quien da la ley uso alterno el gobierno crees tú que indultará lo hará de uno en uno en tumulto abulto los juristas que consulto coinciden en afirmar que es ilegal el indulto puestos a prevaricar el gobierno lo hará abulto bueno está perfecto está en plena forma el mal avanza pero el bien resiste exacto bueno pues muchas gracias hasta mañana Beatriz García muy buenos días muy buenos días Federico bueno sabes que vamos a seguir contando con Rotellar hombre que era mentira eso de que se había incorporado en la renovación no hay ninguna renovación si llega a Quintanilla es el que el peor enemigo de Vox o sea que se no va la manifestación y tanto y tanto me lo dijo no entendía nada porque había surgido esa noticia en la presa la verdad que no no en la presa no nota oficial que lo he comprobado y el mundo lo saca hoy nota oficial del Partido Popular incorporación de Rotellar para el área económica como asesor del presidente del Partido Popular mentira no hay quien entienda en fin Federico la verdad bueno pues es la noticia que llevamos hoy de apertura la firma José María Rotellar y nos dice que 80.580 millones de euros esa es la cifra que ha calculado nuestro analista y que está estudiando el gobierno para llevar a cabo un sablazo sin precedentes en España bueno desde que llegara María Jesús Mortero al Ministerio de Hacienda lleva dejando caer que claro que en España hay margen para subir los impuestos en seis puntos del PIB porque nos tenemos que igualar con Europa que esto no es cosa de ella ni de Sánchez ni de nadie que esto es por Europa entonces bueno pues ya esos seis puntos del PIB serían 60.000 millones de euros de subida que ya es lo suficientemente macabro pero es que en el plan España 2050 van todavía más allá y ya hablan de siete puntos o más que José María Rotellar ha calculado en 80.000 millones a ver de dónde los van a sacar porque claro a la clase media dicen que no le van a subir los impuestos entonces pues volveremos a ver estos 80.000 millones de dónde piensan sacarlo Federico bueno y qué me dices de Yoli Tenacillas el titular este del economista yo no me lo puedo creer pues es tremendo la verdad la verdad que es tremendo nos dice el economista que Díaz pide disculpas a Garamendi por su asistencia al arrastro de Compímez y lo que es mejor todavía la excusa nos cuentan que fue la mujer de Pedro Sánchez Begoña Gómez bueno esa es la versión que da Yolanda Díaz la que claro le pidió a la ministra el trabajo que asistiera a la presentación de esa patronal de dudosa utilidad y claro pues Yolanda Díaz como se lo pedía Begoña Gómez pues aceptó fue la protagonista del acto indiscutible aunque estuviera en medio de la negociación de los ERTE con Gepime la patronal competidora por decirlo así y el jueves cuando se hicieron la foto patronal y sindicatos y el gobierno este acto tan sobreactuado del acuerdo de los ERTE pues Yolanda Díaz cogió el teléfono llamó a Garamendi pidió perdón y se excusó en Begoña Gómez Federico pero es que es que es una y tú que eres sinceramente entre nosotros tú crees que coló o sea que Garamendi es tan pardillo que llega a tenacillas tuercela has visto que pone la cabeza como los perritos ahora en el acto oficial tuercela la cabecita así ay ay que sin ay yo soy para dar pena parece un anuncio de no sé because it's me porque tú lo vales ay pues no creo que Garamendi se lo creyera sobre todo otra de las cosas que le dijo Yolanda Díaz y que por supuesto no cuela es que esta nueva patronal con Pymes que no va a tener ningún apoyo del gobierno que es que o sea la presenta la vicepresidenta del gobierno con la mujer del presidente del gobierno y no tiene ningún apoyo del gobierno para tirarse de los pelos de verdad en fin pues vamos a dejarlo aquí muchas gracias Beatriz y bueno nosotros ya digo seguimos con rotellas y ahora seguimos de verdad cuanto más vueltas le doy a la noticia más atónito me quedo ¿por qué decir que has fichado a alguien que no has fichado? ¿pero por qué? esto es como si el Real Madrid dice pues se vuelve Mourinho y además otra vez José Emilio Santa María va a estar en el centro de la zaga que seguro que funcionaba hombre luego no lo puedes sostener pero bueno yo doy la noticia es pasmoso Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente